Buenas noches, Raúl, muy buenas noches, Vanessa, y bueno, un gusto poder participar en la noche acá acompañándolos en este programa. Bueno, estoy con Sergio Vallejo, representante minero, integrante, presidente de una de las cámaras de proveedores, tanto mineros como energéticos, porque muchos se olvidan de decir esta parte que es importante. Estoy con Sergio Vallejo, a quien le doy las buenas noches. Buenas noches, Víctor, un gusto estar acá, ¿cómo estás? Bien, entramos directamente de lleno al tema. Tenemos una transición larga. Sí. La minería como que está a la espera de resoluciones. El sector tiene muchas expectativas. ¿Cómo lo ves, Sergio Vallejo? El sector está a la espera hace un par de años de que esto se reactive, y a la clara está que las declaraciones de impacto ambiental están a punto de salir, pero bueno, es la gran expectativa de todo el sector minero y productivo de la provincia de San Juan, porque Víctor, desparrama mucho la minería, desarrolla y ayuda a desarrollar otras actividades que siempre están al lado. Entonces, la verdad que en este periodo largo de transición que se va a iniciar, estamos todas las cámaras mineras muy expectantes, ¿no? Han planteado muchas cosas, muchas necesidades, entre ellas el tema del financiamiento, algo que ocurrió esta semana. Bueno, esta semana fue un poco inútil, la verdad diría, el planteo desde Nación, porque es de un millón a 60 millones de pesos. Para que nos entienda el televidente, hoy un camión para subir a la montaña, y la minería es pura logística, cuesta 82 millones de pesos solito, sin equipo, ¿eh? Sin el semi, sin la carpa... O sea, el tractor. El tractor. Entonces, imaginate que es... A ver, para una persona 60 millones de pesos es mucha plata. Para una actividad minera del calibre de San Juan, te diría que es nada. Entonces, esto hay que replantearlo. Las empresas tienen que lograr los créditos en los bancos. Entonces, el Estado no puede estar asistiendo siempre, porque como te lo demuestra acá, no tiene plata para asistir a todos. Entonces, cada empresa debe ir a un banco, debe poder acceder a crédito. Y el Estado, ¿qué sol debería cumplir ahí? Que es lo que proponemos nosotros. Bajar los impuestos, bajar las tasas, bajar los impuestos cuando sacás un crédito, que también pagás muchos impuestos. Entonces, yo creo que estamos todos expectantes a ver si en este nuevo gobierno somos capaces de encauzar la minería hacia un sistema financiero más productivo, ¿no? Sergio, hay cierto consenso dentro de las cámaras respecto a las necesidades y creo que el diagnóstico es común en todos. Pero hay un dato más destacadito en este sentido. ¿Hay quienes lo postulan a usted como uno de los posibles ministros de minería? Bueno, hoy circuló esa noticia, sí, por todos lados. Me he pasado el día hablando de ese tema. Pero también circuló una de medio ambiente, otra de seguridad. Pero bueno, a ver, nosotros como integrantes de una coalición política nos hemos puesto a disposición del gobernador electo para cumplir funciones donde él lo crea necesario. Recordemos que Sergio Vallejo forma parte de Evolución Liberal y esto es parte de... Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Es así. Juntos por el Cambio es la coalición que ganó. Somos varios partidos políticos y agrupaciones políticas y todos nos hemos puesto a disposición. Sabrá el gobernador, depende de acuerdo a su visión de la política, dónde va a poner las fichas de este tablero, ¿no? Bueno, pero yo escuché un presidente de una cámara que decía el ministro de minería tiene que ser del sector. Bueno, es lo que esperamos todos los del sector, que el ministro de minería sea del sector. Si me pongo de este lado, del lado del presidente de la Cámara, debe ser así. Mirá, yo creo que el pedido de los amigos de Calingasta es el mismo de los amigos de Tudcún que me llamaron después, de los de Iglesia, de los de los Berros. ¿Por qué? Porque nace desde la necesidad de estos sectores de poder crecer y de poder posicionarse como en algún momento estuvimos, ¿me entendés? Que hemos venido bajando, bajando escalones. Mirá, es cierto que la Argentina está mal, está muy mal la Argentina económicamente, pero yo te voy a hacer una comparación. Santa Cruz tiene 8 proyectos metalíferos que se desarrollaron en los últimos 3 años y están en producción, son más chicos que los nuestros. San Juan sigue teniendo uno y en decadencia, porque igual Camayo ya no lo podemos contar como motor de la provincia de San Juan, está en cierre la mina. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De la necesidad de los proveedores quizás nació este pedido de tenernos en cuenta, ¿no? En este camino me tengo que poner y tomar un poco las palabras suyas respecto a la comparación con Santa Cruz. Ocho proyectos allá, pero usando términos del turf, podríamos decir, acá en San Juan hay al menos 3 que están en la gatera, me refiero a Guaylán, me refiero a Los Azules y un Glencore con Pachón, tienen casi todo listo como para que salga fin de año. La declaración de impacto ambiental. Y José María con el campamento armado, sin definir aún el camino, si va por La Rioja o va por San Juan. Hay que hacer respetar la declaración de impacto ambiental aprobada para que, por supuesto, el camino tiene que ir por San Juan, creemos los proveedores mineros, que es lo que va a desarrollar la provincia hacia el noroeste. Ahora, esto va a pasar si la macro se acomoda, si las empresas mineras, porque las que me acabas de nombrar son todas las empresas de afuera, pueden traer el dinero y ese dinero, si vale un dólar, sabemos todo que lo deben cambiar a 260 pesos, lo deben gastar a 555, 560, entonces no le cierra nunca la ecuación. Y después tenés retenciones, impuestos, un montón. Bueno, una especie de dos por uno, diríamos. No es fácil, no es fácil. A ver, no voy a salir a defender al sector minero de las grandes corporaciones, pero tampoco lo podemos atacar porque la culpa de la falta de inversión o del no poder invertir no es de ellos porque no tienen las reglas claras, las deberían tener. Lo siento detrás de, como integrante de una administración, usted en el sillón de minería, y le digo, bueno, tengo los tres proyectos, ¿cómo hacemos para sacar las declaraciones de impacto ambiental lo más rápido posible? Porque los informes están y la gente nos está reclamando que salga. Bueno, gestión, mucha gestión. Mira, el área que está acá a la voltita, ¿no? El área de medio ambiente del Ministerio de Minería no tiene personal técnico. Y el personal técnico que tuvo en los últimos 24 meses son profesionales junior con sueldos muy bajos y sin uso de firma. Eso significa que esos chicos pueden leer, hacerte el informe, pero no lo pueden firmar. Entonces, definitivamente hay que poner personal idóneo, capacitado y terminar. Los proyectos están armados, habrá que revisar algunos detalles porque hay algunos detalles en algunos de ellos que revisar, pero sin duda están casi llegando a la recta final. Entonces, hay que pegarles ese empujoncito para que la minería se desarrolle. Si le sumamos la parte financiera que yo te mencioné recién, estarían las condiciones dadas para que la minería en el 2024 se inicie nuevamente en San Juan. ¿2024 apuntando a 2025, 2026 en la marcha de algo? Imaginate que la cresta de la ola, porque vamos a pensar que el hilo se corta por lo más bajo y lo que estamos buscando es trabajo para los sanjuaninos. Entonces, la cresta de la ola económica es cuando se empiezan a construir, cuando empezás con los caminos, con los campamentos, cuando empezás a subir maquinaria. Eso es lo que más trabajo da los sanjuaninos. Lo que más necesitamos ahora es trabajo de calidad. Porque este empleo del 3% que se pregó en San Juan, de desocupación al 3%, me refiero, estás contando chicos que trabajan en municipalidades por 20.000 pesos por mes, contratados en el gobierno que trabajan por 18.000, por 30.000, todos por debajo, pero muy debajo de la línea de pobreza y sin representar, por lo menos para nosotros que somos productivistas, parte del aparato productivo de San Juan, porque faltó capacitación y faltó preparación ahí, ¿no? Sergio, por último, mirar al sector en este momento y vuelvo un poco al origen, ¿no? Sí. La minería hoy está, en general, no solamente en la provincia, con una especie de freno de mano puesto por lo macro en la Argentina. Es así. El cambio, las perspectivas del nuevo gobierno, ¿va a habilitar como para que nuevamente pongamos primera y empecemos a movernos? Bueno, si somos claros y hacemos las cosas bien, y esto no se trata de discursos demagógicos o para la tribuna, se hace con las leyes. Las leyes tienen que ser claras e inamovibles. No podés hacer que, por ejemplo, aduana o la AFIP con resoluciones a diario y que te dicen que en 48 horas quedan puestas en vigencia, se cambien las reglas del juego para la exportación o importación de maquinaria o de divisas o de activos, de lo que sea. Nosotros debemos poder, mirá, si vamos a proyectar un sitio minero, es cuatro años de construcción. En esos cuatro años las reglas tienen que ser muy claras. Y después me decís, tengo 25 años de explotación. Las reglas también tienen que seguir siendo claras. No podés hacerlos empezar a los tipos a modo de una emboscada y a la mitad del camino cambiar de las reglas del juego. Ponemos las reglas del juego claras al principio y al que le conviene trabaja y al que no, no se presenta. Pero deben ser claras las reglas del juego, Víctor. ¿Cómo se manejaría usted estando en un cargo público con esta maraña de leyes que son todas importantes y que todas hay que hacerlas cumplir? Por supuesto que vamos a pedir la derogación de algunas que marañan la cosa, y hay que proponer otras que nos ayudarían a salir adelante. ¿Cómo nos manejaríamos, Víctor? Y bueno, con la misma firmeza, la misma vehemencia que hemos tenido siempre, las mismas ganas de trabajar. Y por supuesto, en donde estemos en este gobierno, los liberales que nos toca formar parte de esta coalición, sin duda vamos a poner nuestra impronta que es pedir que se bajen los impuestos, que se saquen los cepos, que se saque el cerco que tiene el sector productivo argentino que le impide desarrollarse. Con Sergio Vallejo seguramente podríamos hablar mucho más, podríamos tocar tema por tema, pero realmente el tiempo siempre es tirano y por lo tanto hay que acortar o acotar esto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nuevamente el acompañamiento a esta actividad que es motor de desarrollo no solamente para la provincia de San Juan, sino que es el factor esencial mirando al oeste de la República Argentina. Bueno, qué bueno que lo veas así, sin duda la minería tiene que volver a recuperar en San Juan el rol de producción, ¿no? El rol de motor de la economía. Así que gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, nosotros hemos terminado con la charla con Sergio Vallejo, hemos hablado un poco de política minera, hemos hablado de actividad económica minera, por lo tanto hemos tenido un panorama un poquito más amplio de lo que ocurre en esta actividad tan importante para la provincia.